NUEVA YORK Es todo desde la sección de deportes. Devolvemos la conexión al estudio. Gracias, chicos. Y no es lo único que trataremos hoy. Aquí está Dan con la sección de salud. Han diagnosticado a tres empleados más de la sede de Times Square como... Grainet han desmentido los informes de un vertido bioquímico en su unidad de investigación del centro. La empresa matriz Hargree Rush aún no ha realizado ningún comentario. Por ahora hay 127 casos confirmados, pero debido a la rapidez de la propagación... Todas las rutas de transporte se han cortado en un intento de... Se teme que la gasolina pueda superar el temido máximo de 20... Debemos recuperar la confianza en nuestras fuerzas de orden. ¿Dónde está el ejército? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Entendido. Concepando punto sur 1. Surfish 3. Puedes describir cualquier tipo de actividad visible en tu posición. Negativo, centro de mando. No hay actividad visible. Tranquila, cómula. Bien, ¿qué hay de nuevo? Espera que recibamos órdenes de salir a matar malos. Prepárate, Marine. Ahí arriba no hay malos, Olson. No paro de decírselo. Solo es una crisis humanitaria. El ébola o una mierda. Díselo, Alcatraz. Esta mañana Alcatraz no tiene muchas ganas de hablar. A pesar de la creencia popular, el tequila no es bueno para la salud. ¿Verdad? Tú asientes y sabremos que sigues vivo. Venga, tío. Demuestra algo de interés. Ahí estás. Da igual. Es una bobada. No se llaman las fuerzas especiales para una evacuación médica. Hay tipos malos por aquí. Tenoza. Pudos. ¡Alejate! ¡Marines, escuchad! Es la hora de ir a por el tal Dr. Gould. Moven el culo y pon los trajes de bufos. ¡Diez minutos! Con las armas preparadas. Te lo digo. No se mata el virus del ébola con un M. Pero no disparéis al tal Gould, ¿de acuerdo? Tío, he oído que es una invasión alienígena. Sí. Inmigrantes ilegales. ¿Qué poco ha sido nosotros? ¡Gente, salid! ¡Arriba! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡Presa catastrófica del casco! ¡Control! ¡No son todos! ¡No son todos! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave. ¡Gente, hombre! ¡Abandonen la nave! ¡Abandonen la nave! ¡No son todos! ¡Abandonen la nave! ¡Yosken, bolos! ¡La puerta está abajo! ¡Abandonen la nave! ¡Está bloqueada! ¡Necesito ayuda! ¡Abandonen la nave! ¡Gracias! 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 ¿Qué les ha pasado a estas personas? Tú no los toques. ¡Eh! ¡Parece que la Dama Libertad ha sufrido fuego intenso! Sí, pero sigue en pie. ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¡Enemigo! ¡Ahh! ¡Enemigo! ¡Pedimos de agua! ¡Ahh! ¡Incidió! ¡Encidió! ¡Encidió! ¡Ahh! ¿Dónde está el apoyo? ¿Y el submarino? ¿Esos malditos cefos han eliminado? No puede ser. Gulp cuenta con nosotros. ¿Alcatraz? ¿Es tu nombre? Alcatraz. El destino es un cabrón, ¿eh? Ahora depende de ti. El destino es un cabrón, ¿eh? El destino es un cabrón, ¿eh? ¡No! El destino es un cabrón, ¿eh? El destino es un cabrón, ¿eh? Una opción. ¡Contacto visual del objetivo! ¿Pero qué? ¡Necesitamos ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va a estar confirmada! ¡Faina el sector! ¡Gracias! ¡Baldita sea! ¡Han muerto! Profe, te escucha Estoy fuera del centro de evacuación Tienes que venir No sé cuánto tiempo más podré aguantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Legados! ¡Están a los hombres por todas partes! El perímetro está cerrado Está en el barrio El equipo de ustedes ya se fue ayer Así que si algo se mueve Es un objetivo Oval 3-6 Mirad en la piel 4-2 Explorad la costa Nosotros nos encargamos del castillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Además, el sujeto con el nanotraje Profet también se considera una amenaza biológica. ¡Disparad en cuanto lo veáis! ¡Suscríbete al canal! 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 Profe, ¿has visto eso tío? ¿Lo has visto? Debe de haber caído a menos de una manzana de donde tú estás. ¿Tienes cuenta de lo que significa esto, no? Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó! Olvida la evacuación, amigo. Tenemos que aprovechar la situación. Ve a buscar muestras al punto de impacto y tráemelas al laboratorio. Puede que sea nuestra última posibilidad de eliminar la esposa, incluso toda la invasión. Pero tienes que ser rápido. Luka llenará el punto de impacto de miembros de SEL en cualquier momento. Ten cuidado, Profe. Acude al punto de impacto y consigue el semáforo. ¿Ves esto tío? Vivimos con él. Se llevó la mitad de la manzana con él. Control está avanzando para asegurar la zona. Subamos para cubrir su aproximación. Muy bien, vámonos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde ha ido? ¡Ha caído un hombre! ¡Marja! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Vamos! ¡Solicita fuego de apoyo! ¡Oh! ¡Sigue presionando! ¡No! 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 ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Vacío! Comprueba la otra Tiene que haber algo que sirva de muestra Ah, nada Bien Tendrás que introducirte en los restos de la nave ¡Vacío! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, estás dentro. Realiza una exploración del casco. ¡Gracias! ¡Joder! Eso es tejido humano. Es gente. Gente que se ha... suelto. Oye, sin auténtico tejido corporal alienígena. Estamos perdiendo el tiempo. Tienes que salir de ahí, tío. ¡Gracias! 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 ¡No sudan! Eso es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!